y y nos encontramos aquí en una sección muy importante para blog urbano seguro que todos ustedes la conocen en la noche de hoy tenemos a un personaje muy especial aquí en la ciudad de la vega y la sección primero lo voy a decir el nombre para que ustedes de una vez sepan de qué estoy hablando se llama la sección de el personaje del mes y en la noche de hoy tenemos aquí a ciro ari jiménez buenas noches sirvar y jiménez cómo te sientes buenas noches para ti para todo ese público que está haciendo este magnífico programa y ciro ari jiménez una pregunta nosotros tenemos varias preguntas pero el folclor queremos también saber algo de ti de dónde tú eres ciro ari jiménez yo soy de santiago de los caballeros soy santiaguero de un barrio populoso que llaman los pepines soy de ahí aunque de acuerdo a las circunstancias fui a vivir un tiempo a mosca pero ya soy vegano ya tú eres de nosotros y cuántos hermanos ustedes no me pregunte cuántos hermanos puedo ser cuantos mi papá era un matiador bueno jugaba en todos los play pero más o menos cuánto un estimado noventa hay veintis ok ciro y cómo eres cuando pequeño no yo era un tipo tranquilo tranquilo si yo no pisaba no pisaba muy fuerte para no matar la hormiga yo era un tipo tranquilo y me aportaba bien bien lo mío era de mi casa al 2 a más nada ciro me dicen por ahí que usted de niño iba rapidito le cogía las ollas a su madre se iba puncita empezaba a darle todo que esa olla como si estuviera una banda que te motivaba o sea que que te hacía hacer eso no sean que yo nunca dije quería ser músico yo de pequeño lo que yo quería hacer bombero y cuando mi no me dejaba un carrito de bomberos los huevos lo cae un martillo y nunca dije quería ser músicos y como tú dices yo cogía las pallas de mi mamá le daba palo comenzaba a tocar pero nunca nunca dije quería ser músico cero yo tengo un videito por ahí después que bajemos para que le cuentes a nuestro público que que te motivó o sea que te yace músico después de este videito que veamos a continuación la música es parte del alma de un pueblo la vega tiene un canto que le sale del corazón que estremece su alma y la llena de alegría despertar vegana expresión de la veganidad genuina la alborada despertar es el himno musical de la vega que a ritmo de marcha hace renacer en los corazones veganos el amor por su pueblo la música es parte del alma de un pueblo ahí está Ciro Ari Jiménez Ciro cuéntame de ese video si eso es de la famosa alborada o despertar vegano que ya ha perdido un poquito ya la tradición aquí en la vega ustedes saben ya el ajo de la delincuencia ya uno casi no quiere levantarse a tocar la alborada y ustedes pueden fijar miren como viene la gente detrás de uno y muchas veces se te meten a ti dentro así no te dejan ni tocar pero si de vez en cuando nosotros hacemos la alborada que es despertar vegano con música así como todos lo están viendo ahí eso hace más o menos tres años que nosotros estamos tres años sí más o menos tres años ese video tiene más o menos tres años tres años más o menos sí Ciro Ari, ¿cuántos años tiene tu buena onda? 34 años wow 34 años wow con mucho yo lo pienso 34 años yo me dice que ya yo soy accionista de la banda tengo 34 años ahora bien ¿cuántos profesores usted ha tenido? bueno el primer director que yo tuve fue Nibio Álvarez luego Manuel Abreu, Lile, Rafael Avarúa, Monchi Fernández y ahora tenemos a Anisto Álvarez, Momo, el que está dirigiendo la banda ahora Ciro, ¿y qué opinas del director? excelente una persona con mucha capacidad es un maestro que duró muchos años en Bellas Artes impartiendo docencia y ahora está dirigiendo la banda de música muy maestralmente porque tiene mucha experiencia y es muy capacitado vamos a ver el video a continuación ahora me toca a mí en esta oportunidad hablar de un gran amigo compañero de nombre ha sido Aris a quien todos conocemos como Kiko Kiko es una persona formada dentro de la fe católica y dentro del mundo salesiano de manera muy especial Kiko tiene en su haber en el desarrollo de sus carreras como educador como formador como músico una conducta que es incuestionable hoy por hoy hemos tenido una cantidad de años que no podía yo precisar 25 o 70 años juntos dentro de la banda de músicos y en este momento me ha tocado ser la batuta de la institución con menos razón pudiera yo decir lo que nunca en ningún momento siendo el mi asistente cuando tocábamos los barbinos juntos el uno y yo otro en el dragón de gobierno de don Antonio Guzmán Kiko fue mi segundo y que te digo como profesional de la música Kiko es un músico competente en diferentes áreas Kiko se sienta al piano y toca Kiko toma una guitarra y toca Kiko toca el trombón Kiko toca instrumento de percusión con facilidad la batería la conga Kiko es un músico acabado y dentro de lo que dentro de lo que cabe dentro de lo que cabe es un excelente compañero porque hasta hoy hasta hoy ninguno de los compañeros músicos ninguno ha sido afectado por una posición que la haya asumido con responsabilidad como siempre lo ha hecho y en estos momentos en que nos toca hablar de él yo creo que nada mejor que decir que es un gran compañero bien ahora me toca a mí Ciro y ahora vamos a ver el mensaje que él tiene para ti no, claro no me extraña eso de momo que quiero decirle aquí en estos momentos que termina exactamente ningún problema en la banda de música yo soy el que llego hago mi trabajo ahí me dicen por ejemplo mañana te doy un servicio a las 9 pues yo estoy antes de las 9 yo cumplo con mi deber más nada cumplí con mi deber sé que tengo un director que tengo que llevarme lo que él me dice bueno pues yo cumplo con mi deber más que eso Ciro vamos a ver ahora el el mensaje que él le da a usted súbelo más de la ahí se importa como uno termina su vida como la comienza que quiero decirle aquí en estos momentos que termina exactamente igual como ha hecho todo el trayecto de su vida un gran trabajador un gran músico un gran compañero y un gran amigo lo que cuenta en la vida es siempre el final y que el final sea como el principio más importa que termina su vida como la comienza que quiero decirle aquí en estos momentos que termina exactamente igual como ha hecho ahí vimos lo que fue el mensaje que le dio que le dio su su instructor su maestro Kiko otra pregunta el público del bloco urbano quiere saber te gusta cantar aunque sea cantar nunca me ha gustado cantar pero nunca me ha gustado cantar he cantado por cuando estaba en el coro cuando por ejemplo enseñaba una canción y a solita no iba bueno pues yo tenía que ir para adelante pero afinabas como no no más o menos no sé por obligación por obligación pasaría el paso pero nunca me ha gustado cantar pero se dice que cada uno de los que estamos aquí en el baño uno hace su no nada año cantas alguna vez en el baño sí pero yo soy más cantante de baño que cantante así de público bueno una amiga mía que ya vocé en el baño ajá 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 sí pero vamos ahora a ver un pequeño videíto que tenemos por ahí de sorpresa máster cuando usted desee un pequeño videíto no 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 quiero pedirte Y nunca más bien, me gusta tu forma de ser Nunca, nunca lo piense Y eso que siento por ti, hace más grande vivir Y en las cosas de la vida, con ti, con ti, con ti, con ti Y todos, en el tramo, en el tramo, sin corazón Y con los manos y la mano, bailando en un mundo igual Y en las cosas de la vida, con ti, con ti, con ti Y en las cosas de la vida, con ti, con ti Con los manos y la mano, bailando en un mundo igual Con los manos y la mano, bailando en un mundo igual Pero ahora vamos a escuchar un audio que nos van a poner aquí De una canción, vamos a ver esa canción Por favor, audio aquí, por favor Detenerte en mis brazos, musicando, palabras de amor Ansiedad, detener tus encantos, en la boca, volverte a besar Tal vez esté llorando mi pensamiento Mis lágrimas son perlas que caen al mar Y el eco adormecido Tiro, dime, esa canción bien hermosa No, esa canción, es que yo estaba con mi mujer Un traguito ahí, un inspirándose, nada Ahí para pasar el momento Eso ahí entre ella y yo nada más Sí, pero ahora lo compartimos entre ella Tú y todos nosotros Y todos los televidentes Resulta que te gusta dirigir los coros Y tenemos en cuenta de que ayer tuviste una presentación Con el coro de Laura Vicuña Y aquí tenemos el video Vamos a verlo Quiero aprovechar este momento Para darle las gracias a Silvarius Jiménez De corazón, Kiko Quiero decirle que gracias por tomarme en cuenta Y recogerme de solista en cada evento artístico Le agradezco de corazón Que usted me tome en cuenta Y que me hubiese enseñado a cantar Como lo haces Kiko, y Esa experiencia de ayer, ¿cómo fue? No, la experiencia de ayer fue chulísima Fíjate bien Dentro de la música lo que más me gusta a mí Es la parte de el coral Entonces ustedes saben que yo en el dos Duré 37 años dirigiendo el coro del dos Hace 3 años que Puse a alguien Ya que me sustituyera Para darle paso a otra persona Aunque yo siempre estaba dando Le pedía a otra persona Que lo cogiera Nadie quería responsabilizarse Porque tú coger Domingo tras domingo Domingo tras domingo Ahí no es fácil 37 años Pero yo no era para terminar De dirigir el coro Sino para coger otro grupito Que ustedes ven ahí Que es de Laura Vicuña Donde el laboro Y ya Luego con ese coro La experiencia de ayer Bueno, qué decir de nuestro hermano Ciro Ari Jiménez Cariñosamente Kiko Kiko es nuestro hermano Primero por ser salesiano Operador Y yo Por lo tanto formamos parte De la familia salesiana Kiko es uno de los fundadores Podemos decir así De lo que es el oratorio Centro Juvenil Dosa Fue el fundador Junto con Victoriano Sánchez Coajutor salesiano Del coro juvenil Del Dosa Y desde Los años 75 Por ahí 1975 En adelante Siempre ha estado Ligado al trabajo De la música Y los coros Allá en el Domingo Sabio En el Dosa Kiko es un Excelente persona Además de ser Un excelente músico Vegano Del cual nos sentimos Muy orgullosos Y el trabajo Que ha hecho Kiko Por los jóvenes Sobre todo Que han estado Trabajando en el Dosa Es un trabajo Incomiable Y lo necesitamos Por ese trabajo Que ha hecho Durante toda su vida Y lo seguimos Insistiendo Que siga trabajando En esa sintonía De hacer De la juventud Su opción de vida Lo felicitamos Y esperamos Que siga siendo El hombre El hermano Que nosotros siempre Estamos ahí con él Y que tenga Mucha suerte En su vida Muchas gracias Y que Dios Te bendiga Si lo hay en mí Ahí vimos Lo que fue Su compañero Uno de ellos Uno De tantos De tantos Samán Samán y yo Siempre nos buscan A mí y a Samán Dicen porque yo soy El belicoso Samán Samán es el paciente Muy pasivo Mientras yo Estoy fuerte Samán pasa La mano suave Siempre Pero van de la mano Sí van de la mano Inclusive Muchas personas Creen que Samán Y yo somos hermanos Aunque somos hermanos De la congregación Somos salesianos Cooperadores Ya tenemos Bastantes años Juntos Dentro de lo que es Los salesianos Pero Samán Y yo siempre Hemos estado juntos Un tremendo muchacho Kiko Aparte de que Eres Educador Diriges un coro Campamentos Muchos Dígase uno Por ahí Copcampa De donde sale Kiko Todavía lo llaman A Kiko Para hacer un programa ¿Por qué? O sea ¿Qué ven en ti Todavía esa experiencia? ¿Se dice? ¿Se puede decir? No sé No sé Si será la experiencia O qué Lo que pasa Es que a mí me gusta Trabajar mucho Con jóvenes Y donde hay jóvenes Me gusta Yo nací para Trabajar con jóvenes Yo no sé Trabajar con personas Para sentirte más joven también No claro Que estás con jóvenes Si tú estás junto Con viejos Siempre estás junto Con viejos Dicen Me duele la espalda Me duele Y eso se pega Mientras tú estás Con jovencitos Que saltan Que ya tú saltas Y después Pero te sientes joven Y cuando tú estás Con joven Te sientes joven Y eso es lo que pasa Kiko Entonces Hay una persona Que habló de usted Que usted va a ver Quién es ahora Master Ah pues te sorpresa 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 No te va a ver El ser Kiko Lo conozco Desde hace muchos años Tengo más de 12 o 13 años Conociéndola Porque siempre ha compartido Con nosotros Allá en la cooperativa Primero formamos un grupo De baile Después formamos un grupo De futural El Kiko El Kiko siempre ha estado Al lado de nosotros Con los campamentos Siempre el Kiko Es que lo divide Casualmente Los muchachos Lo quieren mucho Porque da mucho afecto Mucho amor Y hace su trabajo Con mucha seriedad Él nos mueve Con eso Y siempre está atento A uno de sus muchachos Y que salga al campamento Bien Pensando en lo que es La cooperativa Toda que la cooperativa Tiene una gran responsabilidad Con esos jóvenes Que van a ese campamento Que son más de 600 jóvenes Ahora fueron 750 Y cada uno de esos jóvenes Tiene un tío Pero él lo dirige a todos Un coordinador Que le llaman tío Pero él lo dirige a todos Y casualmente Al final Cuando se hace balagón Casualmente Nos damos cuenta Que es un trabajo Muy serio Y organizado Y la experiencia De Kiko Ya eso no tiene Cuestión Ahí está El señor Marrero Marrero También otra persona De la cooperativa Algo que yo agradezco mucho Que tiene mucha confianza En uno Es un trabajo Muy fuerte Muy fuerte Tú trabajas Con muchos muchachos Una semana entera Ahí Muchas veces Quizás ven a uno Como el fuerte Como el que El logro Esto por aquí Pero una responsabilidad Que te ponen a ti 700, 800 muchachos Durante una semana No es fácil Termina más flaco tú No, no, no Yo termino más flaco Así mismo más flaco Sí, sí, sí Pero me gusta trabajar Yo vivo Claro Y más con los jóvenes Kiko ¿Qué opinas tú De la familia? ¿Qué es para ti La familia? La familia La familia es Es la base fundamental De una sociedad Cuando hay familia Aunque hoy mismo Hay una crisis De familia Pero cuando hay familia Hay de todo Yo creo mucho En la familia ¿Cuáles de sus hijos Está casado? Bueno, está el mayor Se llama como yo Se llama Ciro Igual que yo Kikito Kikito Ya yo vi foto de él Sí, se vive en Virginia Está lejos Está lejos Está lejos, sí Ahí están los verdes Dayana ¿Está casada Dayana? Dayana está casada Laura se casó No está casada Dayana Pero tiene hijos Tiene hijos, sí Creo que una niña Y Kikito Todavía no sé Qué es lo que está esperando ¿Y qué piensa De esos nueros? ¿De? De esos nueros No, de excelente Excelente Y nueras Excelente Y van por ejemplo Que el esposo De Dayana Un muchacho Fajador Fajador A lo último Vamos a ver Qué piensa Unos de ellos Buenas noches Ciro Ari Es uno para mí Esta noche Bueno, expresar Lo que siento Y lo que he sentido Desde que lo conocí a usted Que son muchos años Lo conocí prácticamente Tenía 11 años Usted desde que lo que ha sido Como un padre para mí Mi segundo padre Después de la ausencia de mi papá Usted fue el único que me ha representado Y me ha demostrado siempre Estar apoyándome Y estar conmigo A las piernas malas He sentido mucho apoyo Incondicional Usted sabe que siempre He tenido un cariño Y un amor Muy especial a usted De padre a hija Aunque no lleve su sangre Eso es lo que considero Y es lo que siempre Desde que empezamos a hacer juntos Tantas cosas Como cosas que conocí Por vía de usted Por ejemplo Conocí la playa Por Kiko También Fui a Al mogote Otra experiencia muy linda Que fue con él también También Una experiencia muy linda Que pasamos Era que Todos los años Siempre no premiaba Para el Paraguayúi Para el río Que si pasábamos de curso Siempre no llevábamos Y siempre Nosotros esperando Eso Con mucha motivación Mucho entusiasmo Pero sí Caminábamos Y así Hacíamos mucho trote Pero Fue algo muy lindo Y muy bonito Que yo le descubro Solamente le digo Que Que usted sabe Que Que lo mejor Le deseo Todo Lo mejor De la vida Que como persona Ser humana Usted Es una persona Demasiado Buena Y comprensiva Y que le deseo Todo lo mejor De la vida Que Dios Debe muchas Adicciones Y que le de Que le deje Ser feliz Con su familia Y con todo Con todos sus seres Que usted quiera Y usted sabe Que lo La amo Y lo quiero Muchas veces Y me paraste Que él sabe Que se le quiere Aquí de grande No te demanda Decirle Que Ha sido Como un padre Para mí Cada vez Que Que lo he necesitado O sea Que usted nunca Se ha movido De ahí Y No encuentro Palabras Para definirlo Porque Cuando Tuve Cuando Cuando necesite Un papá Cuando necesite Una gente Que me dieron Consejo Que siempre Que me orientara Por el camino Que He tratado De seguir Ha pasado De ser Mi suegro Como si Usted Debe Así De que Me venga En Andrado Usted sabe Que Que yo Lo respeto Más Y más Cada día Y espero Que Dios Me dé Mucha vida Y salud Para que Usted vea Su nieto Grande Y convertido En hombre De vida Que yo sé Que eso Es lo que Usted Quiere Y gracias Usted sabe Que Que Todo el tiempo Que le quiere De gratis Sabe Que usted Ha sido Mi mentor Ciro Y Yo quiero Que tú Me digas Que tú Opinas Sobre Las siguientes Imágenes Que veremos A continuación Bien Bueno Ahí están Las imágenes Jesús El salvador Del mundo Sin eso No hay nada Don Bosco Después de Jesús Lo que yo Miro Siempre de juventud Y mamá Margarita Kipito Mi hijo mayor Y esa carita No la conoce No, no la conoce ¿Cómo que tú No conoces A tu hija Una de ellas Laura Ey, ey, ey ¿Y esa señora La conoces? Mi madre Alguien especial Bueno Su madre Perfecto Entonces Como Seguimos Vamos a seguir Seguimos hablando De Ciro Nos quedamos Todos ahí Ciro En la calle Te han dicho Algo Las niñas Cuando en la calle Ciro Claro En este camino De uno De educar Es muy complicado Porque a ti Te conocen Todo el mundo Por eso Que uno Debe caminar Bien Porque todo el mundo Te conoce A ti Cuando quiera Pero una niña Se nos acercó Quiso decir Algo A través De la cámara Máster Aprovecho este momento Para decirle Lo mucho Que lo hago De corazón Y que Y le deseo Lo mejor Del mundo Buenas noches Papá Aprovecho este momento Para decirle Lo mucho Que lo hago De corazón Y que Y le deseo Lo mejor Del mundo Buenas noches Gabriela Gabriela Mi nieta Kiko Al principio Nosotros te preguntamos Cuántos hermanos Eran Ahora una pregunta Con cuál De todos Tus hermanos Con cuál De ellos Te llevan mejor O sea Que salen Exactamente Más apegados Y de Sabes Bueno En que Mis hermanos La mayoría No están aquí Los varones Que siempre Hemos hecho Maliga Con Darío Con Darío En Estados Unidos Cuando él viene Si Compartimos Aunque Mi hermano R.J. Que todo el mundo Lo conoce Claro que conocemos A R.J. Sí No tratamos Pero no tanto Como Darío Porque Darío Y yo Cuando nos regresamos De Santiago Darío y yo Era que estábamos aquí Porque R.J. Se quedó Viviendo en Santa Y después Fue que vino aquí Vamos a ver Lo que dice R.J. De ti Buenas noches A mi querido hermano Ciro Ari Jiménez Un muchacho Que Desde Pequeño Tenía esa inquietud Con ser músico Y siempre vivía Siempre con una latica Tocando Yo recuerdo Una ocasión Que viviendo En Moca Con nuestro padre Y los destiervos José Ramón Domínguez Cuando Kiko Siempre estaba Con una latica De salsa Y mi papá Le decía Oye muchacho Pero es que tú Vas a ser músico Es que siempre Estás con una latica Mi papá Lleva a la casa Estaba Kiko Tocando Y yo el día Gracias a Dios Ciro Ari Jiménez Que me llama Este Kiko Es uno de Un gran músico Un gran maestro De la música Aquí en La Vega Y Kiko Siempre fue El muchacho Aquel monaguillo Que también En esa ocasión Cuando residíamos En Moca Porque residíamos En Moca Con nuestros padres Kiko siempre No salía de la iglesia Y llegó a ser Monaguillo Kiko Ese Siro Ari Sencillo Y yo siempre Me quedaba afuera Porque Kiko Tenía más tendencia De la iglesia Que yo Y mi papá Le decía Que si Kiko Pero este muchacho Va a ser padre Músico Que es lo que va a ser Kiko Y ese El Ciro El chico De hoy en día Que Ha hecho Ha aportado Muchísimo Dentro de la iglesia Jefe del coro De la iglesia En una ocasión Aquí En La Vega Hoy en día Es profesor De música Siempre Ha tenido mucho Un mensaje A mi hermano Querido A Siro Ari Jiménez Que ha sido Profesor Aquí en La Vega De muchos jóvenes Gente Incluso Que a veces Dice Siro Hermano Tuyo Amigo Si Somos hermanos Padre y madre Y un mensaje Para mi hermano Kiko Que sigue El buen ejemplo Que ha venido Nuestro padre José Ramón Dominguez Y buena noche A mi querido Hermano Siro Ari Jiménez Un Muchacho Ay, ay, ay Digo aquí Hermano R.J., R.J., sí Que hermanazo Si, si No, no Me siento orgulloso De él Que más puede ser La que parece De edad Pregúntale Ah, de edad No, dos años Y me lleva a ver Más viejo que yo Es más feo que yo Eso es más hermoso Se parece mucho Si, ajo Entonces ¿Cuál es lo que más? Porque parecernos Somos hermanos Padre y madre Kiko, como Como dice Que no compartía mucho Con él ¿A qué tú le llamas No compartir mucho Con él Sino con él Con ¿Cómo que se llama? Ajá, con Darío No, lo que pasa Que cuando nosotros Nos mudamos de Santiago Hacia La Vega Él se quedó viviendo Con él Mayor que yo Él es el segundo Y la más vieja Él y ellos dos Se quedan en Santiago Con mi papá Y nosotros regresamos Aquí a La Vega Con mi mamá Es como que compartimos más Porque duramos más tiempo Viviendo aquí No es que no comparta con él Pero sobre todo Con él Porque duramos más tiempo Juntos Y usted tiene hijo Fuera del país Que yo sepa Ah, bueno Kikito Kikito, sí Kikito, sí Ciro Tenemos algo por ahí Preparado Sobre Unos niños Bien hermosos Que usted va a decir Oh, qué lindo Máster Da la sorpresita Kikito ahí A Ciro Hola papá Hola papá Gracias por el cuidado Que tú me has dado Y toda la educación Hola papá Te quiero mucho Por para ser El mejor abuelo del mundo Te amamos A tu papá Qué lindo Los nietos Son muchos Entonces eso quiere decir edad Ahí No, yo no me quito la edad Yo estoy notada ¿Y cómo es tu relación con ellos? No, súper No te voy a decir Los nietos míos son la razón de vivir Mía Esa es mi razón Sí, yo me di cuenta En el campamento No, no, no Es mi razón de vivir Por ello hago lo que sea Por eso muchachos Sí, pero entonces Dijiste que tenía un hijo En Virginia En Virginia Y ¿Qué te parece si te presentamos Algo que tenemos por ahí De sorpresa? Suélteme Master Nuestra familia La otra familia Jiménez ¿Qué decir acerca de usted? Lo extrañamos mucho por aquí Esperamos que venga pronto a visitarnos Nosotros planificamos ir en el verano Este siempre ha sido un plan para nosotros Un ejemplo a seguir Gracias por darme la educación Y los buenos ejemplos para Para ser un hombre de bien Como somos ahora ¿Ok? Se lo extraña mucho y Les queremos ¿Ok? Elena dice Te quiero papá Kiko Ella habló en su idioma Pero la entendimos Papá te quiero mucho Ciro ¿Cómo es tu relación con Diana? Muy bien La quiere mucho Sí, fíjate bien Cada hijo Yo soy de los que digo Que cada hijo quiere De una manera especial Y cada hijo te demuestra A ti como te quiere Cada quien tiene su manera Quizás muchas veces dicen Ah, que tú la quieres Cada hijo tiene una manera de querer El trato Sí, el trato es diferente Vamos a ver lo que opina Diana de ti Hola papi Este, para mí es muy difícil No crea grabar este pequeño video No porque no sienta muchas cosas Sino porque pienso que muchas cosas Que te las puedo decir de frente Porque te tengo en el día a día Tengo que decir la forma de oír el video Ya sea porque no me dé No me dé la fuerza O porque ya hemos podido La costumbre de decirle las cosas A los seres queridos de uno Cuando no lo tiene enfrente Qué bueno que tuvimos esta oportunidad Yo decirte cuánto te amo Porque te amo mucho Aunque tal vez tú no lo crees Pero sí te amo mucho Y me siento muy orgullosa De que tú seas mi padre Tienes en mí Sabes que tienes en mí un apoyo Una amiga Un consuelo Cuando ya tú estés viejito Porque tú te la querías de joven Pero tú eres bien viejita Y realmente Me siento muy orgullosa De formar parte de la familia que tengo Gracias por todas las cosas que tú me has dado Porque gracias a ti soy profesional Soy madre de tres niños Una buena madre Gracias por los valores que ustedes me enseñaron Junto con mami Tú y junto con mami Y por todo el camino que hemos recogido Que tú siempre estás detrás de mí Aunque tal vez en algunos momentos Yo no te he visto Yo sé que tú estás ahí Y nada Me han puesto Para mí es difícil Como tú vuelves y te repito No porque no lo sientes Sino porque Pienso realmente Que debería decirte Lo miranote a los ojos Y en vivo y en directo Ciro Por ejemplo Cuando estábamos chiquitos Papi trabajaba Estaba Y cuando él llegaba Nos levantaba A veces hasta las 12 Una de la noche A que nos comiéramos Cuando estaba en Duveca Un sándwich completo de Duveca A mi hermano Ciro y a mí Eso era increíble Le tenía que levantar Y nosotros íbamos que comérnoslo Porque si no empezaba mami Levántame los muchachos Para que se coman el sándwich Y esas son cosas Que a nosotros Nos llenaba de mucho De alegría Porque imagínate Uno niño al fin Y que cuando pasábamos Del curso El premio Que papi no tenía Porque eso era subir La loma de huevi a pie Y llegar a él iba a pie Ese era Y bañal no y ori Durábamos un día entero para allá Ese era el regalo El premio Para pasar del curso Todos los años Cuando estábamos en primaria Y nosotros También Eso era lo que más esperábamos Al fin de año Que otra cosa Le puedo decir con papi Ah Que cuando papi Se pone a bailar conmigo Me desbarata Porque hombre Que le gusta bailar Como este Y que más Son muchas cosas Algunas pelas Sí Va una sola Papi solamente me ha dado Una sola Me la busqué Porque salía Atrás de mi abuela Cuando me volvía a visitar Y papi me dio a pelas Una sola Es así ¿Qué otra cosa? Ah Yo jugaba a voleibol Y yo tenía dos managers El coach del equipo Y papi Porque siempre Vía atrás de mí Ah Todos los otros Brinca Siempre Mensaje para papi Que él sabe Que hemos tenido Altas y bajas Muy 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 fuertes Que en varias ocasiones Yo tal vez le he dicho Muchas cosas Fuertes Directamente a él Y Que tal vez nos distanciaron Un poco Pero Que a pesar de eso Él sabe Que Que yo lo amo mucho Que me siento Muy orgullosa de él Porque en realidad Mi padre Mi papá Me ha dado todo Incluso más De lo que él Nos podía dar Porque yo le agradezco mucho Me siento muy orgullosa De que papá Dios Me lo haya regalado Como pato Te amo papi Su hija Dayana Sin comentario Bueno Qué palabras parece padre Bueno Señoras y señores Hemos concluido Llegado al final Dándole que cada sábado Tendremos Un programa especial Pero hoy fue muy especial Con Ciro Ari Siménez Cariñosamente Kiko Este es un programa especial Que se hace Cada mes Y lo Vinimos haciendo Una vez al mes Perdón Lo vinimos haciendo Con Ciro Ari Recuerden Estar aquí Los sábados De 8 a 9 Así que Bloco Urbano Adelante Ciro Mensaje final Para estos jóvenes Que andan En la calle Sin tener Él está mudo Pero hoy no va a dar El mensaje Sí, claro Él puede No, el mensaje Es muy claro Cada persona Tiene que trazarse Tener una visión Y una visión De lo que quiere Visión y misión Saber lo que quiere Y tratar de canalizarlo Ahora hay muchas oportunidades Que El que no quiere Hacerse De una profesión Es porque no quiere Que no quiere estudiar Porque no quiere Copia en la cocina Lo malo Echa el paul largo Técnica La risa Remedio infalible Para todos Cuando usted está contento El día lo da Y ya Claro que es así Bueno Entonces Hasta el próximo sábado Hasta el sábado que viene